El héroe de la Guerra Fría, General Black Oleg Segev, ha tomado el control de una amplia zona en el corazón de Rusia, en torno a la base militar de Novgorod. Gracias a la adhesión de la flota fundeada en el mar de Varens, de la división acorazada de los Urales y de unidades rebeldes del ejército de Georgia, sus tropas se encuentran a las puertas de Moscú. Su mano derecha, el coronel Anatoly Gurevich, se ha hecho fuerte en el sudeste del país, en el enclave estratégico de Javarovs. La llamada de ayuda del gobierno democrático ruso a la comunidad internacional ha puesto en marcha el despliegue de una fuerza multinacional. La coalición, liderada por tropas de los Estados Unidos, debe impedir la instauración de un nuevo régimen soviético. Solo Cuba y Corea del Norte reconocen y apoyan al gobierno del exejev.